Bueno pues, miren ustedes, ya la tía ya está preparando hasta el pollo. Ya, la vamos a, para que, para no estar corriendo más al rato. Sí, es cierto. Es mejor darle suave. Sí. Qué piernotas va. Sí, he estado viendo. Sí. Bien galanas. Grandototas. Grandototas. Juanis, te invitaron al almuerzo. No, a Juanis no lo invito. ¿No lo invitaron? Sí. ¿Qué es eso, Juanis? Juanis es el primero. Solo aquí pasa usted. Aquí juega con los patos. Ah, sí. O ya platica un poco más con él. Ya. Ya como que lo conoce más a uno, digo yo, porque ya le da por hablar más. Yo siento que él ya aprendió. Ajá. Porque cuando, cuando vino casi no podía. Sí. Otra vez ya aprendió un poquito más. Sí, es cierto. Como él creció solito. Y casi no le hablaban. Ajá. ¿Ese vino de qué? Como de tres años. Ay, ¿cuánto tiene ahorita? Sus cinco, seis. Seis va a cumplir. Ah, sí ya tiene. Ya tiene casi los dos años que está aquí. Ajá. Ajá. Cierto, pues. ¿Dónde hacía yo aquí? Juanis, ¿ya te hallaste aquí? Sí. Sí, dígale. O ya no te quieres ir? Ya no. ¿Con su mamá no? Ah, ya no te quiere ir con su mamá no. ¿Con su abuelita, sí? Ah, me llega Juanito. Ah, sí, así decía aquel día. Y la otra vez estuvo con nosotros allá con Freddy. Ah, sí, como le gusta andar. Y empieza a platicar y yo hay cosas que le entiendo. Como yo a veces así platico con mi nena y hay cosas que me dice Freddy, ¿cómo le entiendes? Ah, como me pongo a platicar con mi nena y si no le entiendo me lo invento luego. Ajá, pero sí. El patujito cuando él le está explicando algo y uno le dice otra cosa. No, a ti no. Hasta que uno le aclare lo que es, que uno le entienda. A ver, se pone a contar un montón de cosas y yo ni le atino. Ajá. Empiezo a repetirle. No, a ti no. Dice, ¿hasta cuándo le doy que lo que él va a hacer? Sí, dice. Ajá, sí, ajá. Sí, ajá, sí, ajá, sí. Ajá. Cierto. Ay, no. Sí, ustedes, nosotros también ya nos acostumbramos porque... cuando hay actividad en la escuela o algo. Ajá. Yo me lo llevo. Ah, se lo llevan. Sí. Está bueno. Ajá, le digo. Aquel día cargaba Leo también, ¿va? Cargaba Leo también. En un video los vi. Ay. A vos otro día en un video. Sí. Sí, en un video que, ¿sabes? Ni me acuerdo quién subió ese video, pero de por todas las utilizadas. Dije, uh, ya somos famosos, dije. Todo para que lo viera, cargaba Leo ahí. Ajá. Leo cargaba una playerita blanca, creo que con figurita, ¿va? Sí, esto le dije a la Dani que iba a tener un desfile aquí. Vaya eso, era que fue como de disfraces. Ajá. Vaya, y anda, vale. Porque ese aniversario... Ni lo vi yo, mi hermana me mandó la cautela, mira, Leo, ya es influencer. Ya está tía Maga, dice. Fue ese aniversario que se le era a la escolita cada año. Ah. Entonces, le dije yo a la Dani que siempre estaba Leo. Vaya, me dijo. Para que se distraiga un poquito también. Ajá, me lo dieron a dejar bien temprano. Ah, está bueno. Ajá. Ajá, está bueno. Y aquí lo anduve, después lo... La Dani tuya no se había ido así lejos. Ajá. Le llamé que lo diera a traer, que habíamos salido, lo vinieron a recoger. Sí fue. Ajá. ¿Qué es? Si no se si un niño no sale usted. Sí es cierto. Ajá. Ajá. Pero él andaba feliz ahí. Sí, Leo siempre anda bien feliz ahí. Y aguantó a caminar. Ajá. Y eso es lo bueno porque cuando uno los carga mucho termina bien cansado uno también. Yo lo quería chinear. No se dejaba él. Y usted bien enojada. Yo bien enojada porque yo quería no lo chinear. Pero es que él como nosotros íbamos bien despacio. Ajá. Él también iba despacio. Ajá. El de él no íbamos muy rápido. No se quemaron. Ah, no. León no, leo a una señora con sombrilla y me dice, póngale aquí a la perna. Vaya. Vaya. Ya que insiste. Ya que insiste. Cierto. Ajá. Sí, eso me he dado cuenta también. Y al Juanito le gusta andar también con. Sí, a él le gusta bastante. Sí. Y vaya que aquí hay bastante niños tal vez por eso se desenvolvió en platicar también, ¿verdad? Sí. Y le digo a mi mamá, él le va a ayudar bastante cuando vaya a la escuela. Ajá. A aprender. Sí. Solo que aquí ya sería él el único que se va a ir a parvular. Ay, Dios. Porque ya sale la colocha. Ya, pues. Ya se queda solo. No se apuraron con el Juanis. No. Bueno. Pa' Juanis. El Juanis. Sí. Entonces ahí está la tía, mire, cortó aquí lo que es el pollo. Ya. Ahorita lo vamos a sazonar también. También, es para que hace su sabor. Ajá. Yo creo que a buena hora vamos a terminar. Sí. Sí, dándole despacio. Sí, dándole despacio. Dándole despacio para no correr. Ajá. Ajá. Cierto. Cierto. Ya la Delia va a terminar ya de picar también allá. Ahí está. Ella está picando para el arroz. Ajá. Así uno rinde más. Sí. Ajá. Como no es mucho, solo es la familia. Sí, la familia. Ajá. Cuando me veo aquí todo el sitio, va a salir gente. Jesús. No es broma. Vente. Cabal. Ajá. Sí. Y va a ir gente. No, no había mucho. Yo conté solo la familia. La familia. ¿Se te vemos? Toda la familia viene. Sí. Sí. ¿Cómo haría? Bueno, pues ahí está, Inga. Vamos a sazonar el pollo. Sí, mira. Ya la Delia ya terminó de picar para el arroz. Ya piqué la zanahoria. Con tanto sacrificio pude picar la cebolla. La cebolla a la zanahoria. El que le da el color al arroz. Yo la dije con la cebolla, no vaya a llorar. Ah, no, porque la cebolla solo la, sí, en la mano la pico y ahí, así como está ahí, y ahí ya solo lo quito y ya estuvo. Uh, eso venía con sal de cebolla. Sí. Yo echándolo como que fuera el, el crechito, esos son completos. Ajá. Que se viene así. Qué rico huele eso. Igual esto. También aquí. Sí. Lo vamos a quebrar. Quiebrela, dijo. Quiebrela, quiebrela. Pero igual va a querer ahí que usted lo deshaga con su mano. Y ahí están ya sazonando lo que es el pollo ya. Para que aguarde su... Su sabor. Su sabor. Su sabor. Aquí ya está el tomate solo para que se sufría. Pero no le echa el limón. Ya estuvo. Ay, sí, tiene que empezar también. Lo probamos. Echemos. Ah, sí, no sé dónde. Ah, sí, así dicen. El que hicimos hablando de mi mamá, como sabía limón, va y es que no le habíamos echado limón. Nosotros le hemos echado limón a otros. Ah, ni sabe a qué le hemos echado más limón es a los criollos, o sea, una gallina. Criollas. Cuando se pone azar. No, sí, eso estaba viendo yo ese día. Me asombré porque me pusieron a hacerlo y yo no sabía que ustedes le echaban cebolla. Me costó un poco porque no sabía yo. También cebolla, este, ¿cómo se llama aquel verde? Este, cilantro. Cilandro. No, la hierbabuena. Ajá, hierbabuena también. Y el cilantro. O sea, que no dijo que su cuchillo no tenía filo. Con razón, me costó, con razón, me costó. Oye, no me dijo nada. Es que como cuando empecé a picar sí tenía filo, no me costó con la primera, con la segunda fue que me costó más. Fue que se le va el filo. Yo no las afilo mucho por las patojas. Sí, porque se pueden cortar. Ya está echando ya limón, la tía maga. Ya, es que sale rico, le cambia su saborcito. Su saborcito. Algo agrio. Algo agrio. Ay, si no les va a gustar, ya los que vengan todos son invitados. Dicen solo familia. Dicen solo familia, la familia no dice nada. Ah, ah. Ya nos pusieron a prueba, ya dijeron a ver si vamos a cocinar bien. Ah, sí, ya nos dijeron así. Sí. Sí. Y aquí hay puras mujeres, o sea, somos que no cocinamos mucho, va, pero... Sí, como le digo... Qué bárbaras brutas también. Pero bárbaras tampoco. Sí, como le digo, todas cocinan diferentes. Sí. No todas cocinamos igual, todas cocinan diferentes. Pero de qué vamos a hacer, a ver, no solo, vamos a hacer, sí. Sí. Y a buena hora. Y a buena hora ustedes. Hasta vamos a estar sentados cuando vengan... Cuando vengan otras con las piernas cruzadas, ¿sabien? Y echándonos la cocota. Esperando acá con los invitados. Ya cuando vengan, aquí no han cocinado, todavía van a cocinar. ¿Cómo que no ya está servida la van a tener? Solo esperando. Solo esperando el comidation. Ahí sí, hoy sí, ahí. Hoy sí. La Mirna le echa el último toque. Eso va a salir rico. Es que como yo lo he... Yo porque cuando cocino así, que es para mí, yo le echo limón. Ajá, y sale bien, bien rico. Y eso uno lo deja así fermentando unos 5, 10 minutos. Sí, porque en todo lo que se hace, la salsa, el arroz, ya de último queda el pollo. ¿Esto digo ya? Sí. Eso lo vas a echar ya de último. Sí, porque ya después, ya solo queda hacer el pollo de último, ya va a quedar, porque si no se enfría. Se enfría. Ahora solo lo sazonamos ustedes. Al ratito vamos a continuar. Vamos a continuar con el pollo. Ajá. Friéndolo. Ahorita se va a poner la salsa, digo yo. Ahorita se va a sofreír la salsa. Lo de la salsa, después el arroz y de último el pollo. Ajá. Y lo más último, último, va a ser el fresco. La torteada. La torteada, todavía vamos a tortear. ¿Qué bien? Bueno, pues, estamos mostrándoles más adelante. Bueno, pues, entonces, por ahí chiquidón, van a hacer el arroz. De último, vamos a dejar la friteada. Sí. Ah, sí. De todos modos se tapa bien el arroz. El pollo frito, que será el pollo frito de la última o la tortilla. Ah, yo lo digo que así. Vaya, pues, ahí está la... Vaya, pues, ahí se queme. Sí, es la cazuela. Muy cómodo, yo veo. Un amor, vaya, pues, usted dice, ¿qué me avisa? Vale, no está bien. Así igual. Échale más. Ay, hay otro. Llego se picó el otro. Bueno, pues, entonces, no tiene su... Para dar vuelta. Vamos a hacer esto y vamos a ir a moler nosotros ahorita. Vamos a ir a moler y vamos a hacer esto que lo mire, ¿cómo se llama? Delia. Ah, ella. Ajá. Delia. Alexa, diga más. Ah, Alexa. Alexa, ya mi marido. No pertenece a Alexa. Pertenece a otra historia. Vale. Alexa, ya mi marido. Alexa, ya huele la cebolla. Alexa, la cebolla. Entonces ahorita vamos a ir con la tía a moler. Ajá. Al regresar vamos a empezar a freír. Y ya después la torteada. Ajá. El arroz. ¿Dónde está? Allá en la mesa, la otra. Ay, la tía está llorando. Ay. Yo sí soy mi guapalú, ustedes. Ay, yo también, tía. Solo así, solo así. Sí, ese es gallo. Ese es precocido. Ese precocido. Ya va a estar ustedes. Ajá. Yo para esto sí soy como si hay el único. El que usted está también en el lado que va el humo, tía. Hágase para acá. Pero ahí está. Como me dijo, ay, síganme. No, síganme, 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 síganme. Ese es un barato. Vaya, pues. Ahí está, pues. Ay, pues aquí le perdimos. Sí. Sí. Así, gozamos, reímos, lloramos. Lo bueno es que cuando se come. Cuando se come arroz. ¿De quién? De la chiquitilla. Ajá. Cuando se come arroz no necesariamente. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ay, se me olvida. La colocha, le digo a ustedes. ¿Por qué no se me olvida? Ah, Alison. La Alison. Ay. Ajá. Ah, Alison. Bueno, pues entonces la tía va a terminar aquí de hacer el arroz. Ahí está. Aquí está. Nosotros vamos a ir a moler todavía y cuando regresemos les vamos a mostrar o cuando ya nos estemos torteando. ¿Qué es eso? ¿Qué pasó ahí? Entonces vamos a continuar en otro video. El arroz.